Hola a todos amigos de La Huasteca, bienvenidos en otro video. Ahora en este video van a ver como preparo unas ricas tortitas de papa con atún que es muy sencillo y es muy fácil de preparar ya que en este mes de cuaresma es cuando se come estas delicias y vamos a ver los ingredientes que va a llevar estas ricas tortitas. Aquí tengo dos papas, una pieza de huevo, un poquito de cilantro, aquí tengo el atún que voy a ocupar, pimienta molida, aceite, voy a poner la cazuela, le voy a acomodar muy bien, aquí la lumbra ya tengo prendida, aquí tengo mi garrafita de agua, lo voy a echarle para que vaya calentando. Así amigos, hay que poner a hervir primero que es la papa para que se coza. Ahora como ya está caliente el agua, ya le voy a poner las papas para que se coza. Ahora sí amigos, ya pasaron media hora, ya las papas ya están cocidas, ya lo voy a bajar y lo voy a poner y lo voy a retirar de la cazuela las dos piezas y lo voy a empezar a pelar, quitar su piel. Ahora voy a empezar a aplastar con un aplastador. Yo le voy a echar el atún. También voy a echar un poquito de pimienta molida, sal al gusto. Yo le voy a echar un piezo de huevo, de pati. Empezar a revolver, todo bien. Revolver muy bien, bien. Miren todo, el atún, el pimienta, el sal. Amigos, voy a empezar a hacer las tortitas. Voy a agarrar así. Le voy a hacer un bolito. Voy a dar la forma. Una tortilla. Ya que el aceite ya está caliente, le voy a poner a que se cosa. Y le voy a voltearlo. Sí. Están doraditos. El otro también, hay que checarle. Voltearlo. Y le voy a poner otro. Este ya está. Ya lo voy a retirar. Bien. Y le voy a poner el plato. Bueno, amigos, ya han quedado listos las tortitas de papas con atún. Miren, cómo me quedó. Aquí tengo espagueti, salsa, aquí tengo una bolsita y tortilla. Ya voy a comer. Voy a disfrutar. Las tortitas. Y le voy a echar un poquito de salsa. Está con todos, amigos. Me quedó súper rico, amigos. Yo les recomiendo que hagan en casita. Sale muy rico. Espero que les guste el video. Esto sería todo. Nos vemos.